¡Venga, la cocina delirante con Ingrid Ramos! ¡La amo, la amo! Ingrid Ramos, ¿cómo estás? ¡Mirad, mi colega! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Cómo estás, Lice? ¡Te amamos, te amamos! Todos nos amamos en el foro de Sal el Soy. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque la cocina vibra, llega hasta su casa, alimenta el alma. Y hoy no es la excepción, porque hoy hacemos milanesas de pollo a la parmesana. ¡No, Dios, me muero, me muero! ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Me muero de alegría! ¡Las amo, las milanesas! Yo también. Anoten en su recetario, sencillo, económico, y hacemos un platillo hoy extraordinario, porque vamos a hacer que funcione y ocuparlo para diciembre. Entonces, bueno, ya estamos en diciembre, pero para festejar. ¿Qué hacemos primero? Jan, de este lado puse aceite, que vamos a freírlo. Ya está bien calientito. Ya está bien calientito. Y ahorita voy a dar el tip de cómo ocupar las frituras con el aceite oleico. Después, las pechugas, en esta ocasión, salpimentamos. Bien, 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 molín. Pimienta recién molida. Si no tienen como mi pimentero, no pasa nada. Pueden triturarla en la licuadora y luego ocuparla. Ahí está la receta que está saliendo al aire. ¿Podemos ayudar? Sí. ¿Y podemos poner estos huevos? Ok. Yo le pongo huevos a los... Vamos a cascarlos, como decimos. Muy bien. Y uno a uno, por si viniera contaminado, no ensuciamos todos los huevos. Muy bien. Jan, tenemos factores como harina. ¿Por qué sirve la harina para empanizar? La harina, digamos que hace una función, sella el producto. ¿Sale? Normalmente, cuando encontramos empanizada, recetas para empanizar es harina, huevo y pan. ¿Estás de acuerdo? Entonces, harina, sella el producto, el huevo es la función donde va a adherirse al producto que hace crujiente algo, verdura o pollo en esta ocasión. Después, ahí te va. Ahí vamos a pasarla de este lado. Mira, soy buena, pinche. Mira, Jan. Tengo aquí panko. Ok. Tengo un pan japonés. Después tenemos páprica. ¡Guau, qué rico! Tenemos hojuelas de chile, que estas son las que luego nos dan en la pizza. Ok, perfecto. También tenemos un poco de ajo en polvo y lo podemos mezclar con tus manos que... ¿Cuánto sabor? Sé que lo tienes limpio. Sí, 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 me la doy las manos siempre. Y a batir el huevo. Y a batir el huevo. Exacto. Allí en casa síganos para batir el huevo. Para más recetas, Lisset y yo sabemos batir el huevo. Que ni qué. Que ni qué. Las amo. Las amo demasiado. Después vamos a hacer la misma. Aquí te voy a poner harina. Sí. Ok, y te la voy a dejar aquí en el huevo y ahorita te paso el empanizador japonés. Perfecto. Después nos lavamos nuestras manos porque estamos ocupando producto crudo, que en esta ocasión es el pollo. Y ahora sí vamos a la fritura profunda. Me gusta ocupar oleico porque es ideal exactamente para ahorita para freír, hornear y aderezar nuestros platillos. No tiene transgénicos, por lo que le da tranquilidad que estás cocinando con la mejor opción. Y ahí en casa elige ser saludable, elige oleico, ¿sale? Entonces, siempre para freír sin miedo, por favor. Ahora sí, como dice Artur, ¿sin miedo al qué, papi? Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Exacto. Se está friendo. ¿Y qué diferencia es de freír a cocinar en aceite? Freír es una técnica de cocción de fritura abundante porque si no, si pusiéramos poquito aceite, no se fríe, ¿sale? Ah, ok. Entonces, por eso freír, sí es una técnica de cocción. Gracias, maestra. A día de los 180 grados. No tenemos termómetro, no pasa nada, siempre y cuando no esté saliendo el humito porque si no, ahí sí dañamos nuestro producto. Aquí hay otra pechuga con el huevo batido. Sin algún, Fabi, Dios, sin algún. Aquí la vamos a pasar con nuestra, del tenedor al empanizador. Venga. Y tengo una salsa maravillosa. Le vamos a dar vuelta, te voy a ayudar ya. Venga. ¿Me apoyas? Ya, bueno, es que ya está. Vean el color, la parte doradita, qué rico. Qué rico. Y tengo una salsa de tomate. Les traigo truco y maña. Venga. Porque la salsa de tomate hay que hacerla rica para cualquier platillo o pasta. Entonces, este es un puré de tomate de los que tenemos en casa. Perfecto. Pero yo la enriquecí con apio, cebollita, zanahoria y la licué. Ahora sí, pásame la quillan, si fueras tan amable. Esta ya está. ¿Y están listos para gratinar? Sí. Muy listos. Bueno. Ahí les va. Llévenla en un buen platón, este 24, 31, 25, 26, 27, 28. Venga. El día que quieran. ¿Me puedes ayudar, Jenny? ¿Ponemos queso parmesano? Claro que sí. Ya frita. Imagínense la parte cruciente, ¿ok? Estoy a punto de probarlo. Le van a poner esta salsa y después le van a poner queso parmesano. ¿Quieren hacerla más deliciosa? Sí. Mira, aquí hay otra. Ahí está. Gracias. Qué linda. No, ahí está. Hojas de albahaca y le pueden poner hasta ralladura de limón. ¡Uy, qué rico, qué rico! Pero yo aquí me quedo. Disfrútenla y pruébenla, Lizeth y Jan. Y háganlo en casa. Vente, vente, vente. Yo le voy a dar a Jan. ¿Qué diga? Le voy a dar a probar. ¿Te voy a dar a probar? ¿En serio? ¿En serio? ¡Siga aplauso! ¡Ya se hizo! Más bien, ya se le hizo.